Gracias, Mayra, por tu tiempo, por compartir con nosotros en estas fechas, ¿a dónde ir? Que tienes una recomendación para todo el público. Ay, sí, tengo una recomendación maravillosa para todo el mes de diciembre, a partir de este 9 de diciembre, y es Winter Lantern Festival Ciudad Jardín. Para mí es un orgullo y un placer ser la vocera, la invitadora oficial a un evento único en México. Yo sé que es una época en la que hay muchos eventos de luces navideñas, ¿no? Este no es un evento navideño, este es un evento de luces totalmente atemporal, en donde vamos a poder apreciar el arte chino en su mayor esplendor. Pues suena maravillosa, además en estas fiestas que hay que tener cuidado y priorizar. Este tipo de espectáculos antes de una borrachera, y bueno, yo había escuchado que también decías, oigan, tengan cuidado con lo que toman, tengan cuidado con otro tipo de diversiones que son mucho más agresivas. Sí, bueno, mira, yo creo que este es un espacio para disfrutar con la pareja y tomarte unas súper fotos, irte con los escuincles, que está padrísimo para los niños, porque es una experiencia muy sensorial, es muy emotiva, muy sensible a la vista, tantas luces, estas decoraciones. Los chinos son muy meticulosos, buscan siempre el perfeccionismo y lo logran muy bien en cada uno de sus diseños. Lo padre de este evento es que es atemporal, no vas a ver a Santa Claus y a un arbolito con muchas luces y a los duendes de Santa llenos de juguetes, es totalmente la cultura china. Te recibe una calaca como Catrina por este símbolo muy internacional de nuestro México, con el tema de los muertos, que bueno, pues obviamente después de la película de Coco, que creen que es nuestra única tradición, pero me parece muy lindo el detalle de parte de la Embajada China que hayan mandado a hacer esta Catrina como símbolo muy mexicano. Eso es lo que nos recibe abriendo el parque, ¿no? Y lo que nosotros esperamos es que haya renovación constante. Vamos a estar hasta principios de marzo en este parque, por lo que nos pueden visitar una, dos, tres veces, que no te quedaron las fotos, que estaba borrosa tu cámara, que llegó la tía Cookies de Texas. Con otro office, sí. Exacto, te pones otra cosa, te pintaste el pelo, te vas a tomar tu foto y creo que es una experiencia verdaderamente inolvidable. Es muy emocionante visitar un parque con más de un millón ochocientas mil luces LED. Estamos hablando de una cantidad bestial de luces y es muy, muy bonito.